Tienes miedo de oír lo que nos pasa Si nos cruza el destino como ayer Tu vergüenza te pone una coraza Que no deja el cariño florecer Y te escapas fingiendo algún pretexto Por el miedo que tienes de escuchar Lo que tu alma ya sabe por supuesto Lo que han dicho mis ojos sin hablar Miedosa de querer, miedosa de sentir Miedosa de escuchar lo que te grita el corazón Cuando los años te lo quiten todo Arrepentida llorarás mi amor Miedosa de querer, miedosa de sentir Miedosa de escuchar lo que te grita el corazón Cuando los años te lo quiten todo Arrepentida llorarás mi amor No te culpo que elijas la cordura Por el miedo de perder la razón Que comience como una travesura Y nos robe por siempre el corazón Y aunque quieras vivir en esa calma Invisible que llevas por ahí No me puedes negar, miedosa de sentir No me puedes negar que con el alma Miedosa de querer, miedosa de querer Miedosa de sentir, miedosa de escuchar lo que te grita el corazón Cuando los años te lo quiten todo Arrepentida llorarás mi amor Tienes miedo de oír lo que se esconde Esa fruta que la ansia maduró Tu mirada con culpa me responde Que no puedes, que el tiempo ya pasó Y no hay miedo que pueda ni coraza Si un cariño pretende florecer Tienes miedo de oír lo que se esconde Tienes miedo de oír lo que nos pasa Si nos cruza el destino como ayer Miedosa de querer, miedosa de sentir Miedosa de escuchar lo que te grita el corazón Cuando los años te lo quiten todo Arrepentida llorarás mi amor Miedosa de querer, miedosa de sentir Miedosa de escuchar lo que te grita el corazón Cuando los años te lo quiten todo Arrepentida llorarás mi amor Miedosa de querer, miedosa de sentir Miedosa de escuchar lo que te grita el corazón Cuando los años te lo quiten todo Arrepentida llorarás mi amor Miedosa de querer, miedosa de sentir Gracias por ver el video. Si sentí de repente que ya no te quería, tuve la valentía de hablártelo de frente. Y si algo nos quisimos, que feo te portaste, que mal que me pagaste pero al fin nos abrí. No me quejo soy hombre, ni es que esté dolorido, porque sé que el olvido me ha borrado tu nombre. Y el olvido me borró tu nombre, ya no queda nada de nosotros y de adentro de toda la sangre. Te saque en verdad, que te quede como moraleja, que el despecho no sirve de nada. Y te deja esa cruz colgada, que es tu soledad. Ojalá el tiempo sabio te cure, lo confieso. Para que en otros besos no pienses en mis labios, que borres esta historia, que no sueñes conmigo. Porque no hay peor castigo, porque no hay peor castigo que vivir con memoria. Yo curé mis dolores y cosí mis heridas. Nuevamente la vida me ha llenado de flores y el olvido me borró tu nombre. Ya no queda nada del pasado, nuestro tiempo fue tiempo gastado. Pájaro fugaz, que te quede como moraleja, que el despecho no sirve de nada. Si es que alguno pregunta tu nombre, no me acuerdo más. Que te dirá la almohada, después que te dormiste, sabiendo que mentiste con cada puñalada. Si lo hecho está hecho, con bronca o con inquina, te ha de doler la espina del árbol del despecho. Tuve un tiempo sin calma y odiarte no he podido. Preferí que el olvido te arrancara del alma. Y el olvido me borró tu nombre, ya no queda nada de nosotros y de adentro de toda la sangre. Te saque en verdad, que te quede como moraleja, que el despecho no sirve de nada. Y te deja esa cruz colgada, que es tu soledad. ¡Suscríbete al canal! La noche enciende los desvelados y en cada mesa los bodegones brindan las copas con el olvido, con el dolor Una guitarra desafinada rompe el bullicio del musgui el truco y entre los brillos que hay en la noche nace el cantor Chico es brincantor de mi pago cuando la noche no tiene estrella tu voz disipa cada querella y brinda el alma con cada trago Chico es brincantor de mi gente, de los humildes, de los borrachos Ferneco, cocavino, quebrancho y amanecer Cuando la angustia golpea la puerta y alguno le abre por distraír en el silencio de cada copa se quedará hasta que llegue la voz aguda del que cantando reparte flores y la tristeza desconsolada pasa y se va Chico es brincantor de mi pago cuando la noche no tiene estrella su voz disipa cada querella y brinda el alma con cada trago Chico es brincantor de mi gente, de los humildes, de los borrachos Ferneco, cocavino, quebrancho y amanecer Pasa cantando por cada mesa y entre la risa y el desenfado su voz es duende de la alegría, de la ilusión Cuando la noche se vaya toda y un sol grandote despierte el día como el otoño saldrá a la calle su corazón Chico es brincantor de mi pago cuando la noche no tiene estrella su voz disipa cada querella y brinda el alma con cada trago Chico es brincantor de mi gente, de los humildes, de los borrachos Ferneco, cocavino, quebrancho y amanecer Y amanecer, y amanecer Con el papel de una carta que me escribiste Hice un barquito pequeño y en el oleaje Del mar de los desengaños lo puse triste Para que ya no regreses nunca del viaje He pensado tantas veces golpear tu puerta Llegarme así de improvisto de madrugada Pero el pulso de la sangre me dice alerta Mira que esa antigua herida no está cerrada Cuando te cruzo en la calle viene un suspiro Ahogar un grito de adentro desesperado Y entonces fingiendo inútil que no te miro Se van mis dos ojos tristes para otro lado La noche me pide a grito que al fin te olvide El día se empeña todo en que me distraiga Mi madre me dice a diario de que me cuide Y mis mejores amigos que no me caiga Guardar el libro amarillo de la experiencia Mil veces me he dado cuenta que ha sido en vano Gracias a Dios de que Cristo con su paciencia Durante tiempo completo me da su mano ¿Por qué razón el olvido no te separa? Porque el corazón insiste que te precisa Será porque está cansado de ver mi cara Que se ha olvidado la mueca de la sonrisa ¿A dónde se irán tus besos? ¿En qué camino? ¿A dónde irán las caricias de mi ternura? Mi brazo irá por la calle en el desatino De no llevarte apretada de la cintura A veces me saca flote solo mi orgullo Porque el reloj del olvido será tan lerdo Si cada fecha del año trae algo tuyo Y en cada rincón de casa guardo un recuerdo Las cosas que fueron lindas en un momento Perdieron en un instante toda belleza Los pájaros de la tarde sueltan al viento Acordes de la guitarra de la tristeza Habrán de llegar las horas en que sin miedo Te nombre como el pasado del alma mía Si estoy cantando te coplas es porque puedo Codearme con la esperanza de una alegría El fuego de azar del alma tiene estos trances Venturas y desventuras salen escenas Y cuando llegue ese tiempo de los balances Sabremos si amarnos tanto valió la pena Te suelto como una nube en el infinito Me suelto como la risa de una cascada Y si otra vez nos cruzamos Jesús bendito Dios quiera que ya esta angustia no duela nada Te va sobre las caricias de tantas noches Me voy con las manos juntas como en un rezo Porque a partir de este instante Porque a partir de este instante no hay más reproche Y en esta canción te dejo mi último beso Y en esta canción te dejo mi último beso Y en esta canción te dejo mi último beso Y en esta canción te dejo mi último beso Y en esta canción te dejo mi último beso